Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy me vine para una tienda super, super calidad, con buenos precios, la mejor, la mejor de California. Ahorita les enseño, ¿cómo se llama? Se llama Didi Discoid. Acompáñenme a ver esta tienda, super, super emocionante. Pedro Chaco, te pe. Muy bien mis queridos amigos, hoy me vine para un lugar, sinceramente creo que es el lugar más, pero más barato para hacer compras. Compras de todo tipo, acá en Los Ángeles, California. Tés de ropa, hasta juguetes para los niños, electrodomésticos para el hogar, zapatos, juguetes para mascotas, etc. Vamos a ver que encontramos en la tienda Didi Dis de California, la única en California. Ok, vamos a empezar por la sección de los niños, vamos a empezar de lo menos a lo más. Miren, esta es la ropa para los recién nacidos, vean. De verdad que muy muy interesante todo el tipo de ropa y los precios es lo mejor. Por ejemplo, este tipo de calcetines que ustedes ven acá, si lo compras en algún lugar, como Macy's o Kohl's, no te baja de unos 10 dólares. Pero aquí, 5 dólares, 5 dólares, más el descuento. Este viene saliendo como en 2 dólares. Vamos a hacer unos vistas rápidos, ok. Mira, aquí está la ropa para niñas también. Como pueden ver ustedes, miren, los precios, ropa de marca, vean. 5.99. Cuando regularmente este tipo de camisas, sí, que es para niñas, no te baja de 10 dólares. Entonces podemos ver de que sí de verdad tienen especiales, tienen ofertas, mucha ropa, muy 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 barata. Así que, miren, esta otra, esta otra mudada, vean. 6 dólares. No vas a encontrar este tipo de ropa en otro lugar más barato como en este. Para cualquier ocasión. Y si miramos aquí también lo que es el... Los pachas y juguetes para niños recién nacidos, para bebés. Esto, miren, como ustedes pueden ver aquí, 5 dólares, 5 dólares. En otro lado, estas pachas valen como 8 dólares el par. Aquí nomás, en 5 dólares. Vamos a ir caminando más para el área de enfrente, a ver qué más encontraremos aquí en los juguetes. Juguetes de recién nacidos. Los precios de verdad, muy 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 barato, 5 dólares. En otros lugares, te los puedo asegurar que estos no bajan de 10 dólares. Y los juguetes también para niños. Vamos a ver los precios aquí. Miren, este carro Monster, muy bonito. Vale 7.99 dólares. Y en otros lados lo vas a encontrar, no menos de 15 o 20 dólares. Por este lado también tenemos más, más juguetes. La verdad que una gran variedad de juguetes. Y también aquí hay lo que es... Cosas para la piel, para mujer, para hombre. Con 3 dólares, miren. Dough, baby dough. Que es para bebés. Son como talcos, lociones y aceites para bebés. El precio, muy 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 baratísimo. 3 dólares, 2 dólares. O sea, buenos buenos precios, la verdad. Sí me convence. Vamos a ir buscando un poco más al frente. Y aquí nos venimos al área escolar. Donde encuentras los accesorios, los material didácticos para los niños, para las escuelas. Aquí encuentras de todo. En serio. Increíble, miren. Variedad que hay. Y los precios, no se diga. Precios, precios muy accesibles. Yo me atrevo a decir que posiblemente el precio es 3 veces menos de lo que lo encuentras en tiendas regulares. Como el Target, como Macy's, como el Coase, incluso como el Marshall. Entonces, es bueno conocer este tipo de tiendas. Y hay muchas personas que no conocen que existen estas tiendas. Mira, ahorita no viene aquí para la sección de camas. Esto vale, aquí está el precio, 12.99. Más el descuento, porque por ejemplo, Dizzy Discoin. Porque aquí tienen un precio y le descuentan. O sea, si este vale 12.99, al final te viene saliendo como en unos 9 dólares. Es un cubre cama bonito, vean, chequen. Bueno, en Walmart no baja de 30 dólares un cubre cama como ese. Aclaro también de que este video no es patrocinado. No me están pagando para hacer este video. Simplemente ahorita estoy sacando una nueva franja. Una nueva franja de videos, el cual yo te pueda mostrar lugares interesantes aquí en California. Cuando puedas venir a pasear o si vives acá, lugares que aún no conoces. Aquí tú los puedes conocer y hacer compras muy, muy buenas a bajo precio. Miren estas 5 dólares, 3 toallas por 5 dólares. Vamos aquí, entonces, vamos a venirnos al área. Donde están los accesorios para vehículos. Y encuentras de todo. Desde timones, encuentras también lo que es espejos, toallas para limpiar tu vehículo. O sea, un poco de todo, la verdad. Muy, muy completo este lugar. Forros para asientos de vehículos. Carpetas. Y los precios, muy, muy, muy buenos precios. Por ejemplo, esta carpeta que está acá. Que son de plástico 100%. Miren, 13.99 dólares. Más, cuando regularmente cuestan 25. Con el descuento te salen como 14 dólares. Entonces, el precio está muy, muy bueno. Si nos vamos a dar la vuelta aquí un poco para el otro lado. Vamos a encontrar también los accesorios. Los toppers. Para la casa, para guardar cosas. Saben que esto está de moda. Y de verdad que están muy caros. Pero acá, miren. Este toppers, que es para guardar pan de sándwich. 4 dólares. Menos, 3.50 dólares. Menos el descuento. Y así, vamos a encontrar una gran cantidad de cosas imaginables. Por ejemplo, aquí, sección de vajillas. De platos y vajillas. Miren. Esta vajilla que está acá. De 8 piezas. 7 dólares. Regularmente, no lo vas a encontrar menos de 20 dólares. En alguna tienda como Target. O en Walmart. No vas a bajar de 20, 30 dólares. Así aquí, 7, 8 dólares. 6 dólares. O sea, precios exorbitantemente bajos. Mira, aquí están cosas para decoración de las cocinas. 4 dólares. También están acá las cucharas. Vamos para el lado de los sartenes. Este video no quiero que extienda más de 10 minutos. Porque ustedes conozcan lo que pueden encontrar acá. Miren, qué bonito. 6 dólares. Este bonito sartén, ¿ves? Para que tú cocines tus frijolitos volteados, tus bebitos. Miren acá. A 6, 6, 6 dólares. Muy, muy barato, la verdad. Quiero ver por acá qué más encontramos. Que hay más sartenes también. Sartenes muy grandes, de calidad. Buen material. 11 dólares, 10 dólares. Miren, una gran cantidad. Aquí, aquí, de todo. Esta tienda sí está completa. Para mí, es la tienda más completa. Y con los mejores precios de todo California. O sea, tenemos, hay áreas completas. No me quiero extender mucho al área de las ropas. Pero también hay promociones. Yo quiero que mejor que vean ustedes lo que pueden encontrar en cosas para el hogar. Muy, muy baratas. Por ejemplo, aquí hay coladores. Cosas para poner cuchillos. Miren. Juegos de cuchillos. Bueno, escuché, vine. 5 dólares. Aquí están los hogares. Para decorar tu hogar. Miren. Cuadros. Miren este cuadro. Es una pintura original. Frida Kahlo. Y el precio. Para que vean que no se miento. 13 dólares. Buenecito. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Carpetas. Miren las carpetas. Miren esta carpeta tremenda. Muy linda. Miren el precio. 5 dólares. Regularmente te lo puedo postar que no le encuentras menos de 10 dólares en cualquier lugar donde encuentras. O buscas cosas para tu hogar. Para decorarlas. Aquí hay más cosas para la cocina. Etcétera. Vamos a ir por acá. A ver qué encontramos. En la área de los... Vamos a ir a ver el área de los zapatos. Para que vean los precios. Por ejemplo acá. Aquí estamos en el área de los zapatos de mujeres. Miren. Por aquí tenemos un par de zapatos. Miren. 12 dólares. 12 dólares. 12. 6 dólares. 5 dólares. Miren. Esta chulada. 12 dólares. Estos zapatos para mujeres. Miren. Miren. Zapatos para niños. 15 dólares. 11 dólares. O sea. Unos precios de verdad. Estas pumas. Seguramente valen 30. Aquí. 14.99. Ni 15 dólares. Vamos a ir por acá. Vamos a ir viendo más zapatos. Mira. Qué increíble. 13 dólares. 11 dólares. 14. 8 dólares. 8 dólares. Zapatos de marca. ¿Ves? Estos son unos Converse. Y así. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver qué más encontramos. Ahora estoy en el área de las... De las carteritas. Para la novia. Que usted le quiera comprar carterita a la novia. Miren. 12 dólares. 6 dólares. 4 dólares. Y la marca. Marca bebé. Son buenas marcas. O sea. Miren. Hay unas caras. Pero. Siempre aquí. Aquí se ve. Que tú le bajas. Esta de 25.99. Esta viene como en 10 dólares. Miren. Buenas marcas. Carteras. Todo tipo de carteras. Chuladas. Ok. Vamos en el área de las bolsas. Miren. Este gran bolso. Es como una maleta. Prácticamente. Miren. 17 dólares. Con el descuento te sale como en 10 dólares. Por aquí vive una Puma. Vamos a ver el precio que tiene este bolso Puma. Este. Regularmente. Este Puma. Cuesta unos 80 dólares. Un establecimiento original. Tienda autorizada por Puma. Y aquí. Miren señores. Me lo van a creer. Este precio. 15 dólares. Como ven. Bolsones para los más pequeños. Miren. 10 dólares. 9.99 los bolsones. 30 dólares valen en otros lugares. Porque yo los he visto. 30 dólares. Y aquí. Hoy vamos a la sección de los varones. De los niños. Miren. Estos zapatos que están acá. Les quiero mostrar para que vean que no es mentira. Miren. 20 dólares. 13.99 estos filas señores. Precios bonitos. Estos náuticas. 12.99. Estos 20 dólares náuticas. Y así vas a encontrar una gran cantidad de veras de zapatos a buenos precios. Miren estas llenas. No lo vas a creer. 7.99 unas Nike. Vamos a ver que más encontramos por acá. A ver la ropa para hombres. Quería mostrarles aquí que no es mentira. Miren. Los pantalones ve. Este pantalón que es marca Wake. Buenísimo. 17.99 de dólar. 8.99 de dólar. A ver que más encontramos por acá. Camisita. 7.99 de marca ve. Esta marca Rino. 5.99. O sea. Vas a encontrar aquí una cantidad de ropa tan barata. Ya van a ver. Estamos en el área de los pantalones. Miren. Pantalones polo. Miren. 13 dólares. Con el descuento te salen como en 7 dólares. Aquí tenemos un Levi también ve. Esta tienda es muy famosa porque distribuye, o sea, todo lo que en las tiendas grandes queda como por último. La traen a esta tienda. Miren aquí. 25 dólares. Este Levi cuando regularmente estos pantalones andan en unos 70, 80 dólares. Miren. Aquí me van a encontrar otra primicia. Miren. Un short de marca Eco. 15 dólares. Con el descuento te va saliendo como en unos 10 dólares. Regularmente estos shorts valen 30 dólares. Más pantalones Levi. Buenísimo, la verdad. Precios extraordinarios. La sección que más le gusta a nosotros los hombres. La sección de los zapatos. Miren. Los precios aquí son. Para que vengan con el rendimiento. Miren. 19.99 de dólar. Unos polo. Miren. Imagínense estos Reebok. 19.99. O sea. Levi's. 19.99. Y lo que quiero recalcar. Es que con el descuento te vienen saliendo como en unos 14 dólares. Y zapatos de verdad. O sea. Marca pues. ¿Ves? Levi. Reebok. Todo estaré aquí. Todo vale en 19.99. 18.99. Y con el descuento te vienen saliendo en unos 15, 14 dólares. 99. Miren. Este short. Genial. Este me lo va a llevar. 12.99. Regularmente vale 25 dólares. Aquí hay más short. Levi. De verdad que. Muy, muy, muy barato. Vamos a ver aquí. Qué más encontramos en esta sección. Y podemos encontrar acá. Chanclas. Chinas. Gorras. Miren. Baratísimas. Miren. 6.99. 5 dólares. 7 dólares. Marca buena pues. En otro lado valen 20 dólares estas gorras. Y aquí. 8.99. Miren. Eco. Precios de verdad. Muy, muy, muy buenos. Y pues la verdad creo que sí es una tienda espectacular de las mejores de las que yo he entrado. Y los precios son mucho, mucho más mejores. Antes de terminar este video yo te pido que si quieres algún video por ahí de algún lugar que quieras conocer que me escribas en la caja de comentarios y yo con gusto paso a hacer un video. Este video me lo pidieron y pues yo con gusto ahorita lo estoy haciendo. Así que definitivamente si estás preocupado en qué regalar en una ocasión especial, si estás preocupado dónde comprar accesorios para el jardín, para tu hogar, para la cocina. Ya sabes, ya sabes, Didi Discoin es el mejor lugar donde tienen todos los precios en California. Tu dinero hazlo valer más comprando en tiendas donde tu dinero rinde más.